Barenbrook Palabarsich es una empresa que viene creciendo mucho, con lo cual tenemos la paleta de productos bastante amplia. Te la resumiría en tres grandes áreas. Tenemos el área de semillas, semillas de pasturas y sorgo. Tenemos el área de microbiológicos, todo lo que es inoculantes para los distintos cultivos. Tenemos todo lo que es biofertilizantes, potenciadores de semillas. Y tenemos también la parte de agroquímicos, que le llamamos, que es todo lo que es curasemillas, que acompañan a las semillas que nosotros peleteamos en nuestra planta, como también todo lo que es el mercado de semillas de soja. También trigo, bueno, todas las semillas. Dentro de los lanzamientos en semillas te podría hablar lo que es sorgos. Nos hemos introducido en los últimos años muy fuertemente en el mercado de sorgos. Tenemos sorgos clásicos tipo Sudán, tenemos sorgos BMR y tenemos sorgos fotosensitivos y doble propósito. Después en lo que refiere a agroquímicos, bueno, tenemos una línea completa para el tratamiento de semillas. Tenemos productos como Revenque, que es un curasemilla de insecticida. Tenemos productos como Super Plus, que es un metalaxil. Tenemos también Carbenacimitiram. Y tenemos también, bueno, este... Palaversich TZ, que es un tebuconazole para el tratamiento de semillas. En lo que es microbiológicos, somos bien conocidos por todo el tema de inoculantes. Palaversich venía trabajando en inoculantes clásicos. Y lo que hemos introducido de dos años a esta parte es toda la línea de inoculantes BAR-MAX. ¿De qué se trata esto? BAR-MAX son cepas específicas seleccionadas por zona. Lo cual nos lleva un escalón más allá de lo que eran los inoculantes clásicos. Estamos apostando fuertemente a lo que son cepas específicas. Y tenemos las tres líneas que ya hoy son comerciales, que es BAR-MAX Sur, BAR-MAX Norte y el BAR-MAX para el norte del país. En la línea de microbiológicos también hemos lanzado al mercado BAR-CILAGE, que son inoculantes para confección de silos. Eso está andando muy bien. Lo que es ganadería, que es bueno, este segundo semestre del año está habiendo una recomposición de los precios. Más allá de algún problema que pueda haber con el tema del precio del maíz. Entonces, ustedes, comercialmente, ¿cómo lo están percibiendo este pequeño repunte que está empezando a ver en lo que es la actividad ganadera? Estamos en un piso productivo. Con lo cual, para nosotros, hacia adelante, la ganadería tiene muchísimo por recorrer. Hablo de ganadería y la verdad que un gran potenciador es el sector lácteo, que está muy relegado últimamente. El sector lácteo es una pena lo que está sucediendo. Estamos esperando que haya una recomposición del precio, porque nos parece que es un motor fundamental del país y de nuestro negocio puntualmente. Así que vemos hacia adelante un horizonte muy prometedor para la ganadería. Lo que hace a la campaña, nosotros esperamos esta campaña, que realmente se plasmen resultados muy positivos, pero lo que ha sucedido es que se dio un otoño muy húmedo, se dilataron las siembras de pasturas, así que se está haciendo una campaña muy larga. Es una campaña buena, pero una campaña que se ha dilatado mucho. Yendo a lo que es los productos nuestros, como te decía, tenemos muchas novedades. Estamos abiertos en tres áreas distintas, que es microbiológicos, semillas y agroquímicos. Y que tenemos una red comercial que está distribuida muy bien a lo largo y a lo ancho del país y que cualquier persona que quisiera averiguar nuestros productos, que se comunique a través de nuestra página en la web a las oficinas de pergamino, que automáticamente lo vamos a direccionar a nuestro distribuidor sonar.